Hola amigos, saludos y bienvenidos. Hoy os traigo la mejor receta de tarta de manzana que he probado. Es muy fácil de hacer y además súper rica. Si la queréis hacer, te dejo la receta aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo. Comenzamos. En un bol ponemos los huevos, le añadimos azúcar, leche, sal, arena, y la levadura. Mezclamos con la batidora apagada y así no nos levanta la harina. Y después le damos caña. Una vez está todo bien integrado, añadimos mantequilla fundida. Y lo seguimos batiendo. Lo reservamos. Y ahora vamos con las manzanas. Aquetamos la piel con un pelador. Si no lo utiléis, podéis utilizar un cuchillo. Y la quitamos del centro. Y la cortamos sin láminas lo más finas posible. Una vez tenemos la cantidad necesaria, la añadimos solo de limón. Lo mezclamos. Y lo vertemos en la mezcla anterior. Lo integramos todo. Y si os fijáis, hay más manzanas que masa. Y esto es lo que estamos buscando. Y lo llevamos al molde. Y ya lo hemos forrado con papel de horno. Para que sea más fácil de desmoldar. Lo vertemos. Y con una espátula, sacamos el resto que queda en el bol. Lo alisamos bien. Lo movemos para quitar el aire. Y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 60 minutos. Una vez pasado el tiempo, abrimos el horno. Y mira que pinta. Abre el apetito. Lo sacamos. Y lo dejamos entregar. O una vez la espalda fría de todo, la desmoldamos. Quitamos el papel. Mira, mira, mira que pinta. La levantamos. La colocamos en un plato. Y con un poquito de mermelada de alba de coque, la pintamos. Y así le da un toque brillante y precioso. La presentamos. Y mira que buena pinta que tiene. Y ahora os voy a mostrar como quita por dentro. Fijaos. Es una pasada. Y ahora llega el mejor momento. Probarla. Es una delicia. Si te ha gustado la receta de hoy, espero que sí. Dale a mi gusta y suscríbete al canal. Con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. Hasta la próxima. Chao.